Estrellada, hay una estrellada súper súper relajada acá, mirá me quedé así, re de entre casa, como viste que venís vos a casa y decís vamos a charlar, vamos a relajarnos Mare, y acá estoy, sumamente relajada, no dije drogada, porque siempre va a haber uno con la mente así medio, ay, esta ranana, mi amor, jamás, agüita pura, bueno, después tengo algo especial, pero bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, si es la primera vez que estás mirando, soy Mare Sianifer, coach astral cuántica, ¿qué es eso? Es alguien que utiliza todos los saberes antiguos y ancestrales para poder transformar nuestra vida, todo lo que sabían nuestros antiguos y queridos maestros, mirá que así no tengo carga, me estaba fijando, lo vamos a poner en práctica, mirá te voy a regalar sonidos, hoy que estoy relajada, ¿te gusta? Hola, hola, hola a todos, hola, Elia, bueno, ah, sumamente relajada, hoy tuve un día de Mercurio en Virgo, Mercurio, Marte y Venus en Virgo, viste esos días que tenía cita con todos los análisis y estudios clínicos y médicos, bueno, así que quedé knockout, así, ah, y dije, qué mejor que reunirnos así la tribu entre amigos, pero, obviamente, para hablar del tema que hoy, digamos, vamos a hablar, vamos a profundizar, buenas noches, Silvia, ¿cómo le va? Me encanta, me encanta, me encanta la tribu educada, viste que la gente se va de los grupos y ni siquiera salud, ah, yo ya no me lo tomo a mal, la verdad que antes me lo tomaba mal, pero ahora entiendo que son los nuevos códigos, ¿no? Soy media vejete, todavía me gusta eso, ¿no? De saludar y demás, pero bueno, son los nuevos códigos, ya sabemos que, ay, ¿quién me admira? Uy, espera, uh, esperen que, qué lindo, gracias, yo los admiro a ustedes por el ímpetu, las ganas, la valentía, el saber que hay algo y lo quiero, y lo quiero incorporar en mi vida, así que, gracias por estar ahí, espero que, el saber que recolecté en 42 años, Ay, estoy hermosa, gracias, estoy tan de entrecasa, si ustedes supieran, Uruguay, allá también hace frío, ay, bueno, bienvenidos a todos, a todas, y vamos a hablar de muchos temas importantes, aunque no amerite el look, pero yo también, ¿no? Eh, dije, ¿por qué no compartirlo así de entrecasa? Hoy es un día muy importante, gracias por estar ustedes, porque lancé la comunidad cósmica, que empezamos a entender lo que nos está pasando, eh, desde un lugar de ponerlo en práctica en nuestra vida, y llevar los secretos de todos los saberes antiguos, digamos, la astrología nos guía, y cuando incorporamos, a través de los círculos mágicos, ya, mañana reciben el calendario, el 22, luna llena, hay círculo mágico, el día 22. Ah, mirá, vas a hacerte la revolución solar, pero muy bien, 40 grados Beatriz en España, a esta hora, porque allá, ¿qué hora es? Como las 12 de la noche, pero gracias por lo de bonita, qué buenos que son, yo ni me lo digo, pero la verdad que, digamos, me bañé, protocolo que siempre hago, pero yo lo hacía antes de la pandemia, es decir, cuando íbamos a lugares que tienen que ver con hospitales, salud, baño, la ropa se pone a lavar, toda la vida lo hice con los chicos, ¿viste? Cuando ibas a la pediatra, estábamos todos en un departamento de dos ambientes encimados, llegaba, era sacarle la ropa a la puerta de entrada, ponerla en el lavarropa, a bañarse, y después, bueno, era un protocolo que lo tuve siempre, no, no me cambió, bueno, dale, dale Sil, dale, va a ser un placer, ay, la 1 y 11, pero sos una, te lo prometí Beatriz, y no lo puedo bajar el horario, te voy a, vamos a hacer uno especial a Europa, después podemos poner, ¿no? Hubo un especial a Europa, eh, acá, mirá, en Uruguay hace mucho frío, gracias, al 40 grados, quiero 40 grados, yo también, no sabés el frío, yo hoy para ir a hacerme el análisis de sangre, eh, salí 7 de la mañana en medio del campo, no saben el amanecer, creo que mis ojos se llenaron, creo que me chupó un huevo el frío, porque era el campo y el sol de un estado, ay, no, no, cierro los ojos, ay, era, me acuerdo cuando era chica, y aprendí lo que era una metáfora, y decía, como una moneda dorada que se eleva en el horizonte, era tal cual, pero hacía un frío, salía, es más, miren, les voy a contar un secreto, ay, gracias Beatriz, como te quiero, les voy a contar un secreto, nosotros en el viaje de 3 años, eh, anduvimos hasta 5.000 metros de altura, llegó la traffic, una, un caño, y es viejita, en el 94, toda camperizada, la camperizamos nosotros, le pusimos todo, la parte del baño, después se plegaba todo, se hacía cama, bueno, 5.000 metros de altura, un frío, me acuerdo el cruce de Bolivia a Chile, ah, tenía, dormía con la campera, que era esas que adentro toda abrigada, fuera cuero, así, bueno, pero nunca, ni siquiera en los 5.000 metros, se formó escarcha en el parabrisas, hoy a la mañana salimos para hacernos los análisis, así de escarcha, increíble, sí, por favor, mandarnos calor, qué calor nos esperará después, ¿no?, que ahora se viene, bueno, por ejemplo, la comunidad cósmica no va a estar en el calendario, porque es el calendario, ah, sí, pero es hasta el 11 de septiembre, bueno, pero el calendario de agosto sale, mañana se los paso, que está el 22, ya les digo a todos los que están en la comunidad, el 22, hay círculo mágico de una luna llena muy poderosa, porque todo este mes, vivimos como si estuviéramos en luna llena, digamos, como hay dos lunas llenas, la del 24 de julio a la del 22 de agosto, en acuario, y en el medio la luna nueva, es una sensación de estar constantemente en una lunación, es decir, la luna toma relevancia, y ya les voy a explicar que, digamos, todos los años hay un mes donde se produce doble lunación, pero que en este justo que Saturno está en cuadratura urano durante todo el año, en febrero, en junio y en diciembre, se formó exacto, y es una luna llena en el signo de la nueva era, es como muy relevante, entonces estamos con esa sensación de lobizones, y es como esta cosa que es compulsa, ¿no? Entonces vamos a cerrarlo con un círculo mágico que corresponda a semejante lunación, pero después se viene el equinoccio, es decir, cuando la mitad de la Tierra es iluminada y la mitad está en sombra, mitad y mitad, entonces también ahí nos vamos a preparar como se preparaban en la antigüedad, obviamente teniendo correspondencia con si sos del hemisferio norte o del hemisferio sur, porque tenemos personas, digamos, varias personas, miren, me están de les llegar los chats desde Telegram, porque, bueno, postee varias cosas y vos podés comentar en cada post, hasta hice una encuesta, y hasta estamos jugando, ellos ya saben, hay algo secreto acá en el chat, en Estrellada, para ellos también, pero, y para la comunidad de Abejas Negras y para la tribu de YouTube, cada uno tiene un código, ¡ah! No lo digo, vamos a ver, no lo digo, pero ven y me bajan porque como es más dinámico, ven, es esto de, ay, yo tengo a Virgo en tal, hoy corregí, Virgo no está en dos casas, es donde está la cúspide, donde comienza la casa, bueno, todo eso es lo que les voy a ir dando como más cotidiano. Las Ovejas Negras, tenemos la clase, tenemos el sábado la reunión, tenemos el curso, es como algo mucho más de autoconocimiento, de aprender, de profundizar, estamos haciendo el coach grupal. Ojo que hay muchos que son Ovejas Negra y Comunidad Cósmica, las dos, porque uno es el día a día y el otro el momento. Tengo, mi carta es agua, claro, ahí está, ¡ah! Cris, sí, Oveja Negra y Cósmica, Cris, toda, que es, ah, Cris es quien le regalé el horóscopo, pero bueno, les decía, hoy hacía frío tremendo, el sol me llenó los ojos, y todo esto, esto del frío, del calor, me ayuda al tema de hoy. Yo les propuse decir, ¿estamos en sincronía con el universo? Lástima que esto, su que ver, donde estés, no podés hacer que todos nos veamos, todos hablemos, dale, no jodas, bueno, habría que arreglarla hoy, ¿no? Pero vamos, me encantaría, a ver, los leo, vamos a estar, vamos a estar, ¡ay, vamos a hacer una cosa! Miren, vamos a, de entrada, hola, Laura, dale. Dale, vamos a hablarlo directamente y vamos a participar. Géminis, ¿y qué dije de Géminis, Ani? No, no, yo no soy la astróloga, vamos a hablar al final, ¿sí? Pero siempre arrancamos con un tema, y además que voy a decir, no sé, no estén en poner, porque vamos a estar todos los dos signos. Bueno, a ver, Laurita no está, no sé, se me arrepintió, se me apachugó. Ah, voy a dejar ya, porque varias personas estuvieron preguntando por las dos comunidades, la cósmica, la comunidad de las ovejas negras, cómo ingresar, va a haber, ahí fijé el comentario, el WhatsApp, para todo lo que escuchan, dice, ¿y qué dijo, cómo es? Yo quiero saber, mandan el WhatsApp y no hay ningún problema. Bueno, saben que todos los que se unieron hasta hoy a la comunidad cósmica, les regalé el ritual de la luna nueva, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quiero hablar es, a ver, a ver quién más quiere entrar. ¿Quién más quiere entrar? ¡Gabriela! Ah, sí, está, está en España, Gaby. O que mandan solicitudes, después no sé por qué no sé, no me deja. Hola, Instagram, estoy viendo gema de ojo de tigre. Así te la digo, hoy estoy muy relajada, ¿eh? Sin filtro. Bueno. Si vos querés hablar, obviamente, ah, voy a sacar uno, ¿cómo te encuentro en Telegram? No, Luisina, no es que me encontrás, entras al Closer, y ahí la comunidad cósmica se une con una colaboración, hasta hoy queda pocas horas a 600 pesos por mes, sin 810 pesos, va a ser por mes, que, bueno, para compartir, para, digamos, todo lo que sea, poner esto, todo lo que te describí para no hacerlo más peronata, y podés unirte, ¿sí? Y podés unirte, ¿sí? Eso, en mi bio, cuando apretás el link en 3, ahí vas a ver que aparece Comunidad Cósmica, y te mandan a Closer, que es la plataforma que gestiona esta comunidad, ¿ok? Es un canal privado. Bueno, nadie se quiere unir, vamos a empezar a ver. No me dijo unirme. ¡Oh! Es una correlación entre los regentes de los signos, Virgo, poner orden. Muy bien, mirá cómo vio lo que les mandé hoy a la Comunidad Cósmica. Está bien, Cris. ¿No te dejas, che? A ver, Laura, una vez más, a ver. A ver, ahí. Ahí te mandé de nuevo, Lauri. No. Y Gabriela tampoco. A ver. Vamos. Vamos a ver Gina. A ver si Gina me deja. Estoy probando para que se unan porque quiero preguntarles. ¡Ahí está! ¡Por fin, loco! Voy a tener que hablar con Marc. Hola Gina, ¿me escuchás? Yo te escucho. Pero no te veo. ¿Cómo le va, bella? ¡Ahí te veo! Gina, ¿no? Ahí te escucho. Exactamente. ¿Me escuchás? Uruguay, ¿de qué parte? ¿Cómo están? Desde Uruguay. Cerca de Atlántida, del departamento de Caminones. Se me cortó. ¿Me lo podés repetir Gina, no? No, está bien. ¿Hay canelos? Sí. Este, del departamento de Canelones. Sí, con... Cerca de la playa. Ah, ¿y vas todos los días al mar? A seis cuadras de la playa. No siempre, no siempre. Se me cortó de nuevo, Gini. ¿Vas todos los días, sí o no? No. ¿Y por qué no vas, Gina? No, debería. ¿Qué sé yo, mira, yo soy la que te escribí por interno hace, creo que hace más de un año que te sigo. No, no existen las casualidades. Este, y me acompañaste en todo el proceso de mi cáncer de pulmón. Sí, sí, sí. No sé si lo tenés más o menos presente. Se cortó. ¿Ustedes me ven bien a mí? O es Gina? Quizás a mí no me ven. Cuéntenme, comunidad hermosa, tribu. A ver. Se va. A ver si podemos de nuevo, Gini. No quiero perder, porque sí me acuerdo. A ver. Gina, mandame de nuevo. Bueno, yo empiezo. Ahí, ahí. Mándenme de nuevo solicitud. Sí. Ah, es la señal de Gina. Qué lástima. Bueno. ¿Por qué les preguntaba esto, no? Yo sé que hay muchos que piensan que estar en sincronía es llevar una agenda, es levantarse y hacer determinadas actividades. Ay, lo tuyo se cayó. Pero, si querés de nuevo, bueno, manden de nuevo. ¿Qué creen que sincronizar en el día? Ahora me levanto, desayuno, cumplo mis obligaciones, descanso. Otros creen que es proponerse una meta hasta fin de año y tratar de llegar a fin de año. Cumplir, digamos, lo que se organiza el momento laboral, el momento vacacional. Pero eso no es estar en sincronía con el universo. La verdad, si les tengo que decir así relajada como estoy, que me parece a mí que es, es ser rebaño. Yo estoy viendo en el campo. Y el campo tiene los siete días una actividad. Muchos de ustedes también sé que viven allí. Es como, te levantás, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no podés perder un ritmo. Y uno se siente como que está atado más a lo instintivo, a lo que tengo para comer, a lo que tengo que hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, esto sería toda la tensión de la parte física, pero qué pasa con mi parte espiritual? Entonces, ahí viene, en la parte espiritual, lo que muchos consideran, bueno, el domingo voy a misa, el viernes voy a la mezquita, el sábado hago mis sabat, cada uno depende de la religión que tenga, o medito tal día, o... Y digo, con eso cubro mi parte espiritual. El tema está que no podemos ponerle agenda a la parte mística y espiritual. No soy espiritual cuando medito y materialista cuando cuento el dinero de lo que obtuve en el día, si tengo un negocio, o cobré el sueldo, o lo que fuere. Hola, Eli. Hoy es día relax. La parte espiritual, estar en sincronía con el universo, es ser consciente a cada instante. Es todo un laburito. Yo estuve subiendo un video, ¿cómo lo hice? Porque surgió de personas que me dijeron, es más, quiero traerlo porque alguien me conmovió diciéndome no, pero vos porque sabés y sos inteligente, para mí no es. Y te juro que me puse a llorar. Estoy muy llorona. Cuando leí el comentario en TikTok, dije, no, no. Una cosa es acercarme a lo que aprendí, pero no significa que hay gente que puede y gente que no. Todos podemos. Y me hizo acordar a un cura, que yo estudiaba religiones comparadas en una iglesia muy famosa en Buenos Aires, no lo digo por la duda, por si haría, no sé. Y en una de esas charlas secretas, me dice, vos sabés que los reyes malinterpretamos a Jesús. Súper malinterpretamos. Porque todos lo ponderan, lo ponen en un altar. Él pudo, Él lo hizo. Como una estrellita. Como alguien. Como Dios. Un Dios. Ahí está. Y el mensaje de Él era todo lo contrario. Me dijo un cura. Al cual le analicé la carta astral, por supuesto. Dice, Él lo que quería es que si Él, pobre, esclavo, pudo hacer lo que hizo, puede cualquiera, digamos, era abrir un camino. No era enaltecerlo o endiosarlo. Era todo lo contrario. Estar en sincronía con la energía, con la parte espiritual, no es una tarea que se ponga en una agenda. No es en un momento. Es a cada instante. En este momento trato de poner toda la atención y lo que sé para decirles algo que les sea útil y que pueda realmente abrirles un panorama para ser felices. Ahí está mi espíritu. Voy a tomar el agua y... ¿Qué me pasa? Yo no tomo agua y tomo agua así. No. Tomo agua pensando que este agua... ¿Sí? Ahí alguien puso cósmica. Bien. Que este agua va a hidratar a mis células, donde en su núcleo hay unos tubos muy chiquititos, microtúbulos, donde mi conciencia tiene un soporte físico de existir en este plano. Entonces, yo tomo agua para ser consciente. Tomo el agua pensando... Tomo el agua pensando y sintiendo que me va a hidratar y voy a ser más consciente. Eso es... Traer el espíritu a la materia. En esa boludez, sí. En cada una. Antes de empezar a notar algo que les va a hacer bien a la comunidad y que les va a gustar. En... ¿Qué le voy a preparar al cumpleaños de mi hijo? Pero no es nada más como agenda o sacarme, no. ¿Qué realmente me va a hacer bien? Mira, te marco una frase... Una frase que le dije por privado. Vi desbloquearme y dije que te bloqueé. Que vos no te desbloqueás. Luisina, bueno, eso es algo que también yo les digo y que lo van a aprender en la comunidad cósmica. Que yo voy a abrir también cuando estén listos, sí. Al igual que en las ovejas negras para iniciaciones. Pero bueno, es un camino para hacer. Y si hay algo que aprendí... Digamos, yo me acuerdo de iniciaciones que tenía, ¿cuánto? ¿22? La primera. Las más fuertes fueron entre los 26 y los 30 para mi primer retorno de Saturno. Que las hice a propósito así. Sí. Y fueron años después. Me acuerdo cuando me morí. Que ahí entendí la iniciación de sangre. Me acuerdo el... No el chamán. La chamánica no me lo dijo. Me lo dijo un maestro en una que... No voy a decir en qué condiciones bailaba alrededor del fuego. Porque va a estar el que piensa mal. Pero bueno, no importa. Y que se me apareció un lobo. Y me dijo, vas a tener una iniciación de sangre. Y yo me morí desangrándome. ¿Qué? Y cuando me estaba yendo, me acordé, que era un hombre barbudo. Bueno, hay muchos gurús que se dejan toda la fisonomía jesuítica, digo yo, de Jesús. No barba, pelo largo. Y me dijo, vas a tener tu iniciación de sangre. Y eso fueron años después. Porque yo perdí a esos bebés a los 38. Así que te estoy hablando 8 o 9 años después. Y no fue una premonición. Fue... Necesitas llegar a eso. Entonces, por ejemplo, el propósito de la comunidad de ovejas negras, que es aprender mi parte mercurial del conocimiento, del coach y de la profundidad, y la cósmica. Lo que yo hago diariamente es allanarle algunas cosas, como por ejemplo, no tener que llegar a un umbral tan profundo para entender que tenés que hacer un salto cuántico. Justo hoy publiqué qué es un salto cuántico. Estar en sincronía con el universo es hacer un salto cuántico. Todos tenemos que hacer un salto cuántico. Gracias. Yo también estoy a punto con las lágrimas, pero no quiero. Vamos a hacer un brindis por todos. Un brindis. Un brindis... Por brindar por nuestra vida. Para brindar por... Por estar aquí, en este momento, siendo atentos y conscientes. Me traje la copa de vino, la copa de agua, mi cuaderno. Tengo la mantita de mi hija. Pones algo mío, mamá. En mi rinconcito, con la espada. Igual, esta es por las dudas. Va a salir un video, porque se viene bien, me estresa. Y no es esa espada, la que ven, es esta. Esta es mi espada iniciática. Esta tuve que luchar con el dragón. La tengo acá. Con esta bailaba. Por las dudas, cuento esa intimidad. ¿Por qué estamos tan emotivos? ¿Por qué estamos en un clic? Porque estamos sintiendo que no hay vuelta atrás. Que lo que tanto decimos... Siempre aprendemos algo. Primero con el pensamiento, te das cuenta. ¿Viste? Como cuando ibas a la escuela, te lo explicaba el maestro. Vos lo entendías. Pero hacer carne podía pasar un tiempo. Por eso para mí la escuela es obsoleta. Digamos, yo tengo uno de mis hijos. Yo le enseñaba, le enseñaba... Nada, nada. Yo le enseñé a leer y escribir. Fue mi placer. Cuando estábamos en viaje, nada. Nada, nada, nada. Y un día me hizo toda una carta. Completa, ¿eh? Yo así, digo, ¿cuándo supiste eso? No, yo te escuchaba. ¿Sí? Entonces, no es algo lineal. Aprendo esto, lo pongo. Eso es mercurial. Nosotros no somos nada más que mercurio. Somos Venus, somos Marte, somos Saturno, somos Púpiter. Es decir, cada uno tiene un proceso. Los que somos más Saturno, más Mercurio, aprendemos, lo hacemos. Aprendemos, lo hacemos. Entonces vos le decís inteligente. En realidad no es ni inteligente ni no inteligente. Es una manera de acceder. Hay personas que había niños que los tenías que abrazar, que ahora lamentablemente tanto protocolo, no solo por la pandemia, también por todas las cosas, abusos que hay lamentablemente, pero ¿cuántas maestras a ustedes le enseñaron a UPA a leer y a escribir? Y lo entendían desde la emoción y no desde la lógica. Si tenés dolores, anda al médico. Porque cuando baja el cuerpo, por más que sea la luna, por más que sea el momento, cuando baja el cuerpo hay que ir al especialista del cuerpo. Eso no lo digo por protocolo ni nada. Cuando yo baja el cuerpo hay que atenderlo al cuerpo. Más allá que yo también atienda mi parte psicológica, mi parte espiritual. Digo, no me quedo solo en el cuerpo, que es lo que hacíamos antes mal. Que es lo que hacen hoy en día muchos médicos. Digamos, yo estoy hablando de mi médico y me dice, vaya un día que se sienta bien, que se sienta fuerte, que no tenga muchas cosas. Yo le digo, ay, anoche tengo estrellada y me relajo. Ok, me hago los estudios. ¿Se entiende? Ah, ¿no tenías nada? Bueno, Luján, bien. Seguí observándote. Bueno, ahí viene el autoconocimiento. Entonces, estar en sincronía con el universo no es algo que se hace cuando veo el video de YouTube, o cuando hago mi meditación, o cuando hago mi práctica. Es algo que tengo que hacer constantemente. Es algo de ser conscientes. Jesús decía que había que estar en estado de vigilia. El estado de vigilia es el estado en que las órdenes secretas más manejamos. Digo, manejamos. Ay, ya me puse como cuando estaba ahí. Bueno, pero, por ejemplo, se hacen, que lo hacen los scouts, o al menos cuando eran católicos, la guardia nocturna en la iglesia, o los juegos de atención. Los juegos de atención es poder, digamos, que a vos te parece que es algo que es más. Yo les cuento, en este momento, mis dos comunidades, digamos, las tres comunidades, la de YouTube, la tribu, la comunidad abejas negra y la cósmica, lo están practicando. Se llama estado de atención. El estado de atención es, tengo que estar atento a un código que van a decir. Y eso lo que trae es esta práctica del estado de vigilia. Mira, está con la luna, justo con la luna nueva, muy bien. Saben que la luna nueva es la luna de las mujeres menstruamos y la de ovulación es la luna llena. Perdimos la sincronía por el tema de cultural, el tema de vivir en un determinado ritmo de vida. Pero bueno, en ese estado de atención es que recibimos las señales. Y las señales son simbólicas. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla claro? Porque lo mercurial o consciente corresponde a este plano. Y llega a cuatro dimensiones, las tres espaciales y la cuarta, la temporal. Pero el inconsciente está más allá del espacio-tiempo. Y como está más allá del espacio-tiempo, tengo que hablar con su idioma. Y su idioma son los símbolos. Entonces, cuando las señales vienen en símbolos, le hablan al inconsciente para que se manifieste a nivel consciente. ¿Por qué? Y entonces, ahí estamos siendo en plenitud en este espacio-tiempo. Somos completos. El estado de vigilia es el estado completo. Es un estado de ser estrellas. Esa estrellita que se enciende en el pecho, que quizás eso también sea, es ese estado de canalización de nuestra luz, de ser emisores de nuestra luz. Ah, en los campamentos tenías que estar en guardia sin dormir. Una scout, mira. En los sueños. Cósmica. ¡Ay, muy bien, Ángel! Ángel está. Genial. En los sueños. ¿Qué te referís en los sueños? Mira. ¡Ay, las amo! ¡Los amo mi comunidad cósmica! Ahí está. Bien. ¿Qué te referís en los sueños? Vamos, Silvi. Vamos, Gaby. Me quedó ahí colgada la de los sueños. Contámela porque no la entendí. Esa, 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 esa. Bien. El estado de vigilia es el estado de ser y sentirme consciente. ¡Los amo! ¡Grandes! ¡Cósmica! El estado de vigilia es encender mi estrellita. Y convertirme en un reactor nuclear que son las estrellas. Si son, ¿dónde se presentan las señales? Las señales en cualquier lugar. De hecho, en este momento hay señales. Quizás para alguna persona, ésta sea una señal. Algo le despierta, lo motiva. O yo digo una palabra. O algo que te sucede mientras estás en este momento. Las señales no son solo en sueños. En sueños son más crudas. Me refiero a crudas como que no están tan maquilladas. Como que es más difícil de interpretar. Cuando estás despierto y en conciencia, la interpretación le gana la señal. ¿Por qué? Porque cuando estás en estado de conciencia, vos lo que haces es querer enseguida interpretarla. Y ahí la... No digo que la cagues, pero como que, digamos, por ejemplo, ¿no? Se te queda el auto. Y vos decís, bueno, es una falla en el motor. Lo cual, no digo que no sea. Sí. Esa es otra mala interpretación que tiene la gente muy intelectuadoide. Digamos, están los científicos escépticos que no quieren ver nada, y están los illuminatis, como digo yo, que son las personas que quieren malutilizar el conocimiento, ¿no? Entonces, es cierto que la falla en el motor del auto sucede porque hay un desperfecto. Es cierto. La señal no es que se pare el auto. La señal es que te provoca a vos eso. Que te tuviste que detener, que no llegaste al lugar, que te perdiste de algo, que te quedaste y viste algo que se supone que tenías que haber pasado de largo. ¿Sí? Mira, Guillermina, ve señales. Bien. ¿Cuaderno? Que ya se lo dijo a todos los de mi comunidad. ¿Cuaderno mágico? Ahí anotar todo. Y una vez por mes, pónganse el día de leerlo. Hágame caso. O que donde tenías que ir no debía ser. O sí debía ser, pero no en el estado en el que ibas. Digo, hay muchas maneras. No es que le esté poniendo causales misteriosas o inexplicables. Las causas pueden ser totalmente explicables, pero lo que produce en mí es lo que yo tengo que prestar atención. Si me enojo y me quedo en el enojo. Y no puedo salir de ahí. Bueno, cuando hay muchas pesadillas, hay que ver qué te está molestando en la vida. Se puede ir a un psicólogo especialista. Se puede hacer todo. O quizás tengas que aprender, estudiar mucho, digamos, de lo que es simbología. O entender muchas cosas para poder una interpretación. ¿Por qué son pesadillas? ¿Por qué te dan miedo? ¿Será cosas que no le tenés que tener miedo? Bueno, digo, para ver si te ayudan estas preguntas. Entonces, estar en sincronía con el universo es ser consciente. Y ser consciente no es nada más que entender. Acá dice señales numéricas. Los números son el lenguaje de Dios, decían. Los numerólogos, los alquimistas, la hermandad pitagórica, decían. En realidad está mal traducido. No son el lenguaje de Dios, sino son Dios mismo. Dios es un número. No sé si uno se queda colgado. Puede que no tengas atención a todo lo que uno dice. Es como una película. El tema es meterme en la película, en el tema, aunque no siga todo el hilo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que tampoco es un entendimiento mercurial. Y se los dice alguien que Mercurio, por eso estoy tan fuerte, tan avenida con este Mercurio en Virgo, es decir, porque Mercurio está en regencia, ordena, porque Mercurio en Virgo está en regencia, está en su casa. ¿Por qué? Y es muy fácil caer bajo los influjos de la lógica. Yo me sigo enamorando de entender algo. ¿Sí? De comprender algo que me explican y caer o dar. Y si me doy cuenta sola, es un orgasmo. Mi marido sabe. Es con él y con entender algo que antes no veía. Y a veces me produce de noche. Me despierto y digo, ¡ah! Y es un orgasmo, ¿sí? Pero más allá de entenderlo mercurialmente, hay que entenderlo emocionalmente. Que te impacte emocionalmente. A veces las señales no son un código secreto. O ver un color, por ejemplo, azul. Azul por todos lados. No. A veces es sentir algo. A ver, ¿saben qué me fascinan las películas? Y tengo un ejercicio para la comunidad cósmica. Se van a caer el culo. Ya van a ver. Ya van a ver. Ahí me fascinan. Pero tampoco es esto de las señales tipo la música, tum, tum, tum. ¿Viste? Como... Ay, va a pasar algo. No, no son siempre así. Es en lo más cotidiano. Estás lavando la ropa. Estás lavando un plato. Y pasa algo y te das cuenta. Y seguís. Pero es llegar a ese estado de conciencia. El estado de conciencia lo vamos a practicar ya ahora. Los quiero invitar. Quiero invitar a esa estrellita que tienen adentro que se iluminen. Quiero hacer de este momento algo especial. Se van a poner. Sentar. Háganlo conmigo. Ustedes me dicen, ¿y vos qué haces, Mare? Esto. En un instante cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Hasta hablando con alguien, si se animan. Apreciando algo, no sé. Me quedo observando una piedra. ¿Sí? Me quedo observando el cielo y quiero entender ese azul del cielo. Va. Y en ese instante lo único que tienen que hacer es esto. Va. Inhala. Exhalo. Inhalo. Llevo el aire a la panza. Exhalo. Y traten con los ojos cerrados de percibir todo lo que tienen alrededor. Mírenlo sin abrir los ojos. Mírenme atrás. Arriba, abajo. Observen. Observen cómo está su piel. Con los ojos cerrados. ¿Cómo está su boca? ¿Qué escuchan? Más allá de mi voz. Los sonidos secundarios. Los de atrás. ¿Qué huelen? Perciban. Perciban dónde están sentados. Si están de pie en la planta de los pies. Si están bien apoyados. ¿Están bien apoyados los pies? ¿O están medio? ¿Están bien sentados? ¿O acostados? ¿Cómo están las yemas de sus dedos? De hecho, si quieren, hasta las tocan. Todo con los ojos cerrados. Y me doy cuenta que estoy, en este momento, unido a decenas de personas que están viviendo conmigo este estante de conciencia. Yo lo llamo instantes de conciencia. Lo hice muy largo. En mi vida cotidiana son más escuetos. Es tomar conciencia que estoy respirando. Aunque sea una inhalación. O, por ejemplo, estaba prestando atención a la señorita, me tomaba los datos y le miraba su rostro, su cabello, sus manos, cómo escribía. Un instante. Atención. Salí, pasaba un auto, vi el auto, vi el árbol, vi el cielo azul. Atención. Tomo agua. Atenta. Así como están estos instantes de atención, necesito después balancear con una buena meditación. Que buena no se entiende a tres horas. Buena puede ser cinco minutos, pero profunda, donde desconecto. Recuerden que todo en este universo es polar. Polar significa, si estuve muy atento, tengo que desconectar. Porque para volver a atender, para volver a estar en ese estado, para poder brillar como una estrellita, tengo que desconectarme. ¿Se entiende? Estoy en estado de atención y vigilia, para después desconectarme y volver a querer estar en ese estado de atención. Ahora, en esa, en esta sincronía con el universo, en este estado de atención, es cierto que estamos limitados. Es muy necesario esto de mencionar de la polaridad. ¿Por qué? Porque lo que yo menciono, ahí te contesto a que pregunto del mensaje. La polaridad es la manera en que interpretamos en esta 3D. Es sumamente necesario. Y, quiero traerlo esto, porque hablamos mucho de la luz, la iluminación, la bondad, la buena gente. Pero no sé si soy bueno, si alguna vez no fui malo. No sé la importancia de la verdad. Si alguna vez no mentí o me mintieron. No sé la alegría de sentirme pleno, si no me sentí totalmente ofuscado o triste. Desdeñar, repeler, rechazar el dolor, la tristeza, la oscuridad, es rechazar la alegría, la luz, el estado de bondad. Más, para trascender la oscuridad, como vos decís, Lucina, primero la tengo que abrazar. Que eso es escorpio. Y rechazar, por eso yo digo, no hay que rechazar un enojo. Hay que saber hasta cuándo me enojo. Que es muy distinto. Más allá de esta sincronía, tenemos una guía. ¿Viste que siempre se dice, nacemos sin manual? Mentira. Es mentira. Nacimos con manual. Es mentira. ¿Cuál es el manual? A ver si alguien me lo dice. No sé, yo digo manual y me acuerdo que estaba el libro rojo de Yang, no sé si lo conocen, el libro azul de... Ay, que tiene la NASA escondido. Me acuerdo de eso que eran para algunos manuales, ¿no? Pero no me refiero a eso. ¿Cómo se hace para abrazar la oscuridad? No rechazando. Si estás enojado, sentir que estás enojado. No es, oh, no, yo no me puedo enojar, tengo que ser bueno. No, 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 no. La carta nata. ¡Tribu! ¡Tribu! Mirá, todo joyeando. Pero es el cielo también, tenés razón, mi amor. Muy bien. Ah, alguien preguntó el número. El número fijado es porque. Estamos con la comunidad cósmica, que hoy quedan un par de horas, creo, para la promoción de los 600 pesos del ritual de luna nueva, que va de regalo. La comunidad de ovejas negras, donde estamos en un coach muy profundo para ser amantes, donde estamos teniendo una conexión muy fuerte con nuestro niño interno. Y ahora les iba a hacer un anuncio. Se los hago ahora. Connie Méndez, mirá, ¿te acordás de Connie Méndez? Metafísica, uno, dos, tres y cuatro. Bien. Les voy a hacer ahora el anuncio. Pero primero vamos a, nacimos con manual, y el manual está, es más, no va a ser en la carta natal o en el cielo. En el segundo principio hermético. ¿Cuál es? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Hay una, es como si armáramos una coreografía, donde todos seguimos un patrón, y ese patrón es el cielo. Y así como la ciencia, fíjense, qué incoherente, ¿no? Bueno, para la promo sí, te quedan unas pocas horas, pero mira, anda directo a la bio, donde dice Comunidad Cósmica Closer, y entra directo ahí. Ahí, directo, así es más rápido. La ley de correspondencia, muy bien. Es como si todos fuéramos, estuviéramos en una coreografía, ¿no? Entonces, hay momentos, vieron como dijimos, no es que Mercurio hace que yo vaya al médico, es que se cuadra para prestar atención a eso. Y yo me puedo hacer la boluda, y no ir, como tantas veces Mercurio, que es lo que dicen los científicos, ¿no? Los escépticos. Ay, pero cada vez que pasó, dije eso y me picó donde me sacaron sangre. Digamos, tantas veces que Mercurio estuvo en Virgo y no te fuiste a hacer análisis. Claro, porque hay un llamado de atención, una activación a prestar atención a eso, que yo puedo tomar o rechazar. Y eso es lo que no entienden. Está mal leído. Estamos siempre esperando que la fuera nos compruebe, que eso es lo que trae de cagada la ciencia a la cual amo. Si la fuera no lo comprueba, no existe. Espero, me quedo con la, no la espera griega, que era la espera activa, ¿sí? Esperanza viene de espera de Grecia, que era la espera activa, porque yo acciono, ¿no? Nos enseñaron una espera cagada, que es la espera de, espero a que suceda afuera y veo lo que hago. No, no somos parte. Entonces, el manual es que hay una cierta tendencia o se activa algo en mi vida. Y yo puedo tomarlo o dejarlo. Y esa es la sincronía. Cuando iban a los astrólogos antiguamente y decían, vamos a, bueno, por ejemplo, ¿vamos a cosechar ahora? ¿Es buen momento? No le, es mentira que le decían, ni un oráculo le hablaba en términos concretos. Lo que le decía era, ¿qué siente usted? Este es un buen momento de cosecha, pero el tema está también en qué decisión va a determinar. Y no porque sea un buen momento yo lo tengo que tomar. No porque me, es como, no sé, como si fueras celíaco y te presentan un pan riquísimo de trigo. Sí, el pan puede ser riquísimo, pero si a mí me cae mal no lo voy a comer. Y perdimos la conexión de la decisión que tenemos que tomar. Entonces, hay una sincronía, y eso es lo que yo quiero enseñar a la comunidad cósmica. Esta diferencia en, hay una sincronía, cómo me siento, me percibo, y después yo decido. No es que porque pase en el cielo yo lo tenga que hacer. Entonces, ¿cómo lo hacían los antiguos? Hay mínimo ocho momentos importantes en el año. Y de esos ocho momentos importantes, tenemos celebraciones con estos símbolos que les hablaba antes del inconsciente, para estar en pleno estado de conciencia. Para darme cuenta, ¿qué son los rituales o las celebraciones mágicas que vamos a hacer? ¿Sí? En la comunidad cósmica. ¿Qué es lo que se aprende en la comunidad de ovejas negras? ¿Cómo yo detengo, tomo conciencia de algo para poder seguir? ¿Cómo yo detengo? El tiempo, qué bueno que decías esto, Andrea, porque el tiempo no es lineal. El tiempo es lineal. Un físico te lo va a refutar y va a decir que eso es una boludez. El tiempo es lineal en esta percepción que tiene nuestra psique, la flecha del tiempo, pasado, presente, futuro. Que vuelve, ¿sí? A formarse ciclos. Pero, ¿cuál es el tema? El ciclo no vuelve al mismo punto de inicio. Vuelve, es como una espiral. Salgo de acá, doy la vuelta, pero termino a la misma altura, pero en otro punto. ¿Sí? Sí es cierto que repito, pero estoy en otro estado. Lo mismo cuando decimos, los nodos que están tan activos, ¿qué te pasó hace 18 años atrás? Bueno, se repite ahora, pero no igual, porque no sos la misma persona que hace 18 años. Estás en otro punto, a la misma altura, en otro punto. Yo lo que estoy diciendo es, que lo que nos traen los ciclos, o de hacer este espacio, digamos, más allá de entender que se repite un ciclo, también me observo, es un momento de auto-observación. Detengo el tiempo, me adueño del tiempo. Las celebraciones y los rituales, la magia está en que me adueño del tiempo. Por eso es una detención. Se detiene todo y me percibo. Y esa es la magia. Porque cuando yo me percibí, como todo lo que se está proyectando parte de mí, entiendo todo el universo. Y ahí la ley de correspondencia toma verdadera importancia. Entonces, no es repetir un ritual, como el que estamos regalando a los que entraron en la comunidad, por repetirlo, y por decir que por hacer ese ritual, ya pasa. Por ejemplo, vamos a algo, salgamos de los rituales que yo doy, que tienen toda esta simbología pagana y demás. Un código sagrado. ¿Hacemos un código sagrado ahora? Sí, sí, la de Mare. Bueno, empecemos. 45 veces. Pero no estás prestando atención. No te detenés. No creas un momento en el tiempo. Repetís. El código es la excusa para que vos te detengas. El tomar y quemar y poner un somerio es la excusa para que vos te detengas. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Acá preguntan, miren lo que voy a hacer de alquimia, que voy a estar dando lo que es la alquimia, pues ya lo programé, el community ya se lo mandé para, creo que la semana que viene sale, lo que es el Rubicom. A los 18. Por eso los 18 es mayoría de edad, el retorno nodal. Otra cosa, el decreto. ¿El código es decretar? No. El código es una forma de hablarle al universo en el mismo lenguaje, según una gesta. Dice, bueno, también está grabó voy, personas a las cuales se les reveló. Es como buscar la llave para abrir la puerta. No es algo impuesto. Y decretar no es dar mandato al universo. Es decirme a mí mismo que ya sé. Al universo no le tengo que decir nada. Porque el universo lo que yo pida me lo va a dar. El tema es decirme a mí mismo que lo agarre. El universo es abundante. Vos no agarrás la abundancia porque hay algo que lo bloquea. Pero el universo no es que te está bloqueando la abundancia. Dejemos de culpar a la fuera. Bueno, quiero saber cómo sienten este tema, cómo sienten a Mercurio en Virgo. A ver, vamos a Susi Reina. A ver si Susi puede entrar. A ver cómo siente esto de el decreto. No entró. Hoy estamos con el con el tema de entrar. A ver. Bueno, a ver Débora. Vamos con Débora. Ahí está. Ahí está. A ver si entra Débora. No sé qué pasa, que no entra nadie. Iba a decir una guarangada, pero no la voy a decir porque queda muy mal. A ver. Tampoco me entra Débora. Bueno, mientras... no. 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 No te animas de qué, Susi. Si estamos familia, estamos todos entre amigos. Entra. Pero vos lo habías solicitado. ¿Nadie quiere entrar? Bueno. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Yo porque tengo ganas de charlar con ustedes. Quiero saber cómo. Bueno. Y mañana charlaré con los de la comunidad. Uy, mirá que se me... Ahí está. La patié. Por otro lado, les voy a dar las novedades. Tenemos el lanzamiento, el gran, gran lanzamiento de la comunidad cósmica. Saben que es sumamente accesible. Por eso, acepté esta plataforma Closer. ¿Y de manera de qué? Si vamos a hablar entre seres humanos, entre hermanos, no tenés que saber nada. Es más, vos sabrás cosas que yo no. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias a los elogios. Los recibo con mucho corazón. Además, qué hermosos Susi, sus de madera. Sí, porque madera es un árbol. Mi papá es carpintero. Amo la madera. Así que, qué lindo. Ay, Fernanda. Pero, vemos cómo te me ponés la crema de enjuague. Vos pediste, Cris, pero no está. ¿Dónde está? No, no, no. Ahora pidió. A ver, Cris. A ver, Cris, si te deja ahí a vos. ¿Será que yo tengo algo bloqueado? Ahí te... Ay, por fin. Pero, Cris, ¿cómo estás? Hola. Tiene la depresión. Fíjate lo que ganó el horóscopo. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, muchas gracias. Pedí entrar porque dije, no puede ser. Como internet anda tan mal, tenemos ideas desde el sábado. y yo estuve también teniendo problemas con mi... Dije, bueno, voy a pedir todo. Ya me tiene ya fijada en la pared, pero bueno, por lo menos para ver si estaba funcionando bien o no. y aparte, tenés que poner algo, porque en mi tablet Instagram sale vertical y no me da tiempo a escribir a veces. Entonces, quisiera tener un microfonito para contestarte y dije, bueno, ahora que no se conectaba nadie, agradezco, no sé si escuchaste el mensaje que puse en la comunidad de Omejas Negras, pero realmente ese horóscopo que me regalaste, inesperado, hermoso, me marcó toda esta semana. ¿En serio? ¿En serio? Te juro, porque si no, no sé qué hubiera pasado. No sé dónde estaría, en una carpa, en una motorhome, porque el tema, no, no, pero es real, decir cosas y que no haya report, le dieron fecha de operación a mi hermana para ponerle un desfibrilador. Oh. Fue hacerlo con este frío la hacen salir, porque virtual no sé qué es. y tenía la fecha, estaba re contenta, pero, oh, detalle, como tiene que venir de Estados Unidos, el desfibrilador, tenía la fecha, todo. todo. Así que anoche y hoy, un día, alguien tenía sentido común. que tenía que venir de Estados Unidos, eso, escuché, el desfibrilador. Ah, espera, Gula, de total, como decís vos, estamos en casa, y yo los tengo a manos, así me escuchás mejor. Se escucha o se se paró. ahí, ahí se escucha mejor. Ahí está, ahí está. Bárbaro. Y el médico estudio, porque es una operación, es con anestesia, 24 horas, pero bueno. Sí, pero la anestesia fue. Ariana, y se cree que va a venir a casa y va a poder hacer lo que quiere hacer, pero los locos vamos a los psiquiatras. Y es difícil, con mamá, que se levanta, pero ya su cuerpo no da, obviamente. 97 años tiene tu mamá. 97 años y no se quiere levantar. Está cómoda, obviamente. Está disfrutando de lo que le toca en la vida. La tienda en esta contenida, pero el tema es mi hermana. tiene 69 años. Así que Mercurio justo te tocó con el tema de salud. Qué raro, Júpiter Virgo. Perdón. Júpiter en Virgo tenés vos, mirá. Con Saturno también en a los tengo a Saturno a los 28 grados en Virgo y y Pisces está Júpiter divino lo mío. Claro, bueno, acuérdense que Pisces es el opuesto a Virgo y es cuando tomo conciencia de todo esto. Entonces está bueno, son situaciones que te llaman a traer conciencia a lo que está sucediendo. Conciencia tengo, te aseguro y veo más cosas de las que puedo decir. Y escúchame, Cris, te sentís como cuando te va a pasar algún tema de salud que sos afortunada porque vos me decís que tenés Júpiter en Virgo. Sí, Saturno. ¿Saturno o Júpiter? Júpiter en Pisces. Ah, Júpiter en Pisces y Saturno en Virgo. 28 grados en Virgo. Ah. Pero sí soy afortunada. Bien. Muy. Pero los temas de salud son cosas que tenés que llevar con mucho tiempo. Tenés cosas crónicas. Sí, tuve un cáncer a los 30 años, no tengo tiroides y chequeo mi cuerpo todos los días porque vivo de una pastilla y tuve nueve de activos. Pero digamos que eso para mí no fue un impedimento en mi vida. Pero sí. ¿Tú vas a tomar conciencia de tu cuerpo siempre? Totalmente. Y cada día más. Lo escaneo permanentemente y estoy mirando algo, haciendo algo y hay un, como vos decís, lavando los platos, un clic y lo tengo que hacer. No entiendo para qué ni por qué. Antes no le daba a la loca. Ahora lo hago y a las pocas horas sé para qué era y por qué era. Es como que lo percibo. Muy bueno. Ahí está. Ella no tiene mucha agua, Cris. Ella percibe más tierra, por favor. Compro tierra. Claro, pero digo, percibe más que entenderlo. No significa que no lo entienda, porque de hecho cuando sos muy intuitiva buscas lo lógico. Querés entender lo lógico. Le gusta, es una persona estudiosa, pero ella percibe más. Mucho. Muchísimo. A veces me abruma y en mucho tiempo tuve miedo porque dije, realmente estoy loca. Pero después venía, él tenía razón y decía, y qué sé yo, hasta que encontré una brujita que hoy está linda, relajada, que me aguantó. No, no te aguantes. Me hizo la carta astral y ahí yo empecé a entender a entenderme. Bendito sea haber podido decirlo. No solo decirlo, sino vivirlo. Porque yo estoy sola. No, en este momento nadie se puede ocupar de mí más que yo misma. Estoy haciendo mi mejor trabajo. estamos todos juntos ya. Tenemos una comunidad, estamos todos juntos. Por eso estoy hablando. Y vos sabés que yo también perdí dos bebés. Y después del cáncer, como no faltaba nada, perdí un bebé y perdí a mi papá en el mismo año. Todo en el mismo año. y la gente dice, ay, a mí no se me nota que tuve un infarto, que mi hermana, ¿no? 5 esténis, no se me nota. Yo tengo las heridas que lo prueban, pero lo que mejor me prueba es que estoy viva a los 70. Yo tenía 30 años y una hija de 8 meses cuando me operaron. Además, docente y perdí la voz. Y eso me hizo muy fuerte. Ahora, qué loco, ¿no? Porque no se me nota, ¿no? Es como las embarazadas que no se les nota la panza o que salen de parir como si no hubiera pasado nada. No se me nota, ¿no? Qué loco, porque qué mejor que se te note que sobreviviste algo y que lo pudiste sobrellevar. Qué mejor una cicatriz de decir mira lo que soporté y acá estoy. En lugar de eso parece que tuviéramos que ser digamos que la pureza claro, la perfección porque también es algo cultural. A ver, vos ves una persona gorda y te parece fea porque nos parece a todos feo porque a todos nos inculcaron que es feo, vamos a decir la verdad, por un tema cultural de ahora. Si hubieras nacido en el siglo XVI eras lindo porque tenías dinero podés comer, pero en ese momento una chica flaca era despreciable desgraciado flaca me refiero ¿no? Ahora digo ¿cómo nosotros nos cuesta salir de la manada a veces ¿no? Eso no se me nota ¿y cuál es el problema si se te nota? Bendito seas sos una sobreviviente mira yo sobreviví dos teomotoras por ejemplo es una es chapó ¿no? no lo puede aceptar ella está feliz con hacer todo eso le digo pero Graciela no se te note no significa ni que lo haya pasado es una enseñanza aprender a quererte a vos misma y no no hay forma mira justo me venís bien Cris porque había una persona que antes preguntó y bueno ¿cómo hago para abrazar la oscuridad? acá es una bueno esto es algo concreto en lugar de decir no se me nota a mí no me pasó nada o vamos a tapar la cicatriz decir mira a mí me pasó esto y estoy acá mira qué bien eso es abrazar no me escondo no no escondo lo que me pasó como las personas que dicen estoy triste o estoy enojado no lo escondo no significa que no pueda hablar no significa que no pueda hacer algo no lo escondo nada más ya con eso lo estoy abrazando y eso es importantísimo si me pasó esto y ahí vas a darte tiempo porque lo que le pasa a tu hermana no se da tiempo para ella para sentir esto eso es no abrazar cuando dicen y cómo se abraza bueno dándole tiempo hoy a ver voy a estar relajada porque tuve un día de ir y venir para todos lados yo todos los días tengo por ejemplo tengo que grabar tales videos tengo que hacer tales potas hoy eso no se hizo porque ¿por qué me dediqué a esto? ahí abrazo y estoy y me relajo y estoy exaltada me exalto eso es ahora ¿qué hago? yo bueno mañana me levanto y vuelvo a otro ritmo y demás porque por eso les quería traer esto de Virgo Virgo no es que estoy todo el día ordenando es saber decir cuando ordeno y cuando dejo de ordenar y cuando me relajo y disfruto Virgo es el límite yo sé hasta dónde y hasta cuándo un Virgo que está todo el día limpiando obsesivo no está integrando a Virgo no no está dejándose llevar por una obsesión que no le permite vivir y disfrutar de las cosas que tiene en la vida estás enfocado solo en eso yo digo que es como el ombligo se enfoca en el ombligo hasta que no sé le saca brillo pero después de lo que pasa alrededor ni mu mira yo hasta hoy me atreví a decirle a mi hermana mirá Graciela quizás esta demora este inconveniente no es una casualidad vos tenés que descansar para llegar que te dé más tiempo vos estás contentísima para ponerte el desfibrilador pero vas a pasar por una anestesia no vas a venir de el sana quiere ir sola quedarse 24 horas y venir y y seguir la vida como siempre bueno fíjate vos me dijiste que ella es ariana y aries tiene que ver con el cuerpo físico no está integrando a su aries no le está dando lugar a su cuerpo físico eso es un problema ¿se entiende? mirá si es un problema que está más preocupada porque que mi mamá esté mejor pero a ella no le importa salir 20 veces porque se olvida las cosas porque está tan preocupada por mi mamá que está atendida pero no se preocupa por ella bueno esa es otra cosa y es loable porque para colmo en esta sociedad el que se ocupa de otro es mucho más loable que el que se ocupa de de sí mismo ahora terminamos siendo codependientes todos porque si yo no me ocupo de mí me ocupo de otro en algún momento voy a caer porque soy humana y entonces ahí se encarga para el otro y ahí viene cuando yo te cuidé y ahora vos no me cuidás pero es que eso es lo que tenemos que cortar cuídate que sea algo excepcional que nos tengamos que cuidar pero haciéndonos cargo y haciéndose cargo de uno mismo es conocerse y ahí viene el problema no nos conocemos no ¿sabés qué pasa? es difícil es duro duele pero después la paz que se siente y vos que me conocés de hace mucho no soy la misma no y me alegro mucho de no ser la misma no y además tu constancia porque otra de las cosas que también y lo digo porque yo también soy una señora grande si no lo hiciste de joven listo no lo haces más ¿no? y esto de despreciar la sabiduría digamos yo me imagino me dicen ay lástima que no se te ocurrió de joven irte a los 17 países y digo sin mis hijos y sin toda la experiencia que tenía no lo hubiera disfrutado hubiera sido otra hoy justo con una chica que me encontré en todos los estudios que me hacía también viajé era toda jovencita sola sola mochileando había hecho ella es más me mostró la mochila con todos los países todas las banderitas digo pero que se sufre experiencia viví otras cosas la vivió desde otro lugar entonces no descartemos la experiencia que cada uno que cada uno tiene así que bueno te voy a regalar algo vamos a ver qué pasa este fin de semana digamos lo que queda esta semana y este fin de para para Scorpio que es tu signo vamos a ver primero los signos de agua y vamos a ver lo que pasa esta semana es una semana que nos estamos preparando para la segunda gran luna que estamos después de esta luna nueva viene el cuarto y ya vamos a esta luna llena que es poderosa que yo dije estuvimos todo el mes viviendo en luna llena Mercurio que entra en Virgo sí ahora le va a hacer cuadratura a los nodos y a Lilith que están en Géminis entonces es como que tenemos que sacarnos dudas esta es una semana de sacarse dudas y si vos tenías dudas con algo anda y háblalo digamos de acá al fin de semana pone las cosas en su lugar en cuanto tenés un problema que nadie mira sentémonos a hablar tenemos que ver qué pasa y Venus va a entrar en Libra va a entrar en Regencia y el año que viene cuando Venus vuelva a entrar en Libra va a ser el Venus Star Point se va a unir al Sol entonces nos estamos preparando para tomar conciencia qué es lo que queremos armonizar en nuestros vínculos por eso acá contigo acá contigo voy a hacer el anuncio que ustedes en la comunidad de Ovejas Negras ya se los se los había anticipado hay un lanzo el congreso que hace tres meses que ya venimos grabando ya se lanza ahora el 23 24 25 de agosto la astrología para la nueva era vieron que yo de ahí y hablo y hablo de la nueva era de que la estamos viviendo bueno 14 expertos entrevisté a 14 expertos para hablar de las relaciones y los vínculos ¿por qué? porque vamos a tener este Venus Star Point este Júpiter en Pisces así que prepárate que tenés el retorno de Júpiter chal y lo que vamos a tener es esta sensación de volver a vincularnos desde otro lugar entonces este congreso vamos a hablar de cómo reinterpretamos los arquetipos Venus Marte hay Marte es la acción pero la acción en cuanto a las relaciones amorosas los vínculos cómo nos vamos a estar en la pareja en la nueva era así que ya les doy el anuncio nace un hijo están haciendo digamos vamos yo voy a estar haciendo vivos toda esta semana con algunos de los participantes para acá para que los conozcan les nombro algunos las que son argentinos y los que no argentinos también la conocen Mónica Gerard-Vide un placer haber hablado con esta astróloga de la hostia transgeneracional yo la conozco pero además una genia nos salen nos cuentan todo desde el 2022 Ursula Cosme quien no la conoce a Ursula con mi no saben el mito bueno me va a hablar del mito de Afrodita y Ari desde un lugar que no lo hizo ni en su canal con Eloy de Morens que es el de campus de astrología con Romar que ella es psicóloga y astróloga con un médico médico y astrólogo hablando de sexualidad hablando de los vínculos el doctor Rodrigo Alcázar él es de Bolivia de México de España de Chile bueno la verdad que te haces el tour otra vez ah lo mismo Elena Bassani que siempre hacemos los vivos ella va a ser como sí bueno otra escorpiana otra escorpiana y vamos a hacer esos tres días va a estar gratis la entrevista que yo les hago y después hay un paquete que está esa entrevista más algo especial que cada uno armó de esos expertos que armamos yo también estoy así que les tengo es un hijo es hermoso así que bueno las ovejas negras yo ya se los estuve diciendo va a haber regalos va a haber así que bueno ya esténse atentos que estamos publicando pero bueno hoy era el día del lanzamiento de la comunidad cósmica y quería también darle la bienvenida a todos ellos que estuvimos jugando hola gracias ya te gustó que hiciste encuestas en la comunidad cósmica sí ya la puse yo me voy por me encanta alta magia porque la vida es magia hay que descubrirla y a mí me costó mucho tiempo y muchas interrupciones desde que tenía ocho años que leía mitología griega y nunca pude concretar terminar por por la vida por mi carta astral por mi camino de vida y recién cuando dejé de ser de tener una etiqueta de hija de madre de no esposa uy se cortó ahí está ahora cuando quedé viuda y tuve que empezar otra nueva etapa y te conocí ahí empecé a amarme a ser mi amante y a conocerme miren esa frase es de lo que estamos haciendo en el coach grupal adecimos amantes de nosotros mismos gracias qué bueno que lo trajiste es así a mí la palabra amante yo nunca la usé como ser amante de otra persona yo decía infelizidad si estás con otra persona sos infiel no sos amante no sé por qué no me sonó nunca cuando vos diste la explicación eso es coherencia amante es quien ama a sí mismo y a con quien está o con quien o lo que quiere hacer o los proyectos todo con el amor aunque es más difícil y más pedregoso con el amor se dulcifica se suaviza y hasta uno se ama y te digo me miro en el espejo todos los días y me miro a los ojos y digo esta soy yo este es un ejercicio que les di genial muy bien es que en mi tiempo físico humano es menor del que tenía hace diez años atrás gracias por brindar a su salud bueno tenemos un problema escorpio así no no lo perdemos y te doy la información porque esta semana tenemos tenemos la energía virginiana y libriana porque ven va a entrar en libras ya la semana que viene entonces a ver a escorpio le va a ir digamos vamos a tener que volver a centrarnos en lo que pasa alrededor en el grupo que estoy y qué es lo que quiero para el futuro fíjate por ejemplo la energía de virgo es la de los grupos de pertenencia y demás y vueltraste a la comunidad cósmica es decir como voy a buscar aquello que realmente me interese y quiero estar ahí ¿no? entonces esa es la energía escorpiana que se va a manejar ¿qué le va a traer después que pueda haber personas con las cuales se distancie? ¿por qué? porque de alguna manera decir bueno yo esto está bien me gusta estar acá pero también me doy cuenta que para poder prestarle atención a estas personas con las cuales estoy compartiendo no voy a malgastar mi tiempo en esto otro se van a ver las dos cosas a la vez bueno para variar ah golpeo blanco negro ay somos tus amantes mare me dice wow me encantó claro que sí mi marido tengo muchos amantes virtuosos pero bueno qué lástima me encanta que me encanta como escorpiana muchos amantes me encantan vamos vamos vengan a mí vengan como decía bueno así que ahí estamos escorpio ¿te parece bien Cris? y otra no queda escorpio tiene algo que se llama perseverancia y baja al suelo está en los infiernos se quema y sube y sube claro ese es escorpión al águila ¿no? sí pero primero hay que quemarse primero hay que ser escorpión exactamente bueno Cris te despido así sigo hablando de todos los demás signos gracias por haber entrado por siempre estar acá al pie del cañón y ser de una persona con este vínculo que viene de otras vidas así que gracias Cris gracias a toda la comunidad porque aprendo son mis espejos y me ayudan a darme un cachito más de de experiencia para poder gestionar mi falta de tierra y mi todo agua un beso para vos un beso a Hernán y un beso a todos gracias nos seguimos viendo mañana bye por supuesto bueno con esto que les dije que pasaba y que estemos sintiendo esta energía digamos virginiana y que Venus entra en Libra vamos a ver qué es los digamos los demás signos ¿sí? ¿qué pasa con Tauro? vamos al opuesto a Scorpio Tauro Venus al entrar en Regencia enciende un poco la energía taurina no de una manera no porque forme ningún aspecto desde Libra pero sí Venus está mucho más activo por alguna manera es como que le viene el oleaje para decir y el tema de de Virgo lo pone más en una a ver como en una sensación de creatividad de de estar más atento a digamos desde el orden y desde todo lo que tiene que ver con organizar Tauro se va a sentir como más alivianado ¿sí? una cosa yo ahora doy un esbozo recuerden que ustedes los domingos sale el horoscopón pueden pedirlo y reciben el horoscopón con el video de todo el signo donde hablo del amor trabajo dinero si hay temas de salud el mensaje del tarot de los ángeles todo ¿sí? todos los días les grabo voy grabando y lo tienen para el fin de semana ¿no? acá un esbozo ¿qué pasa con Aries? bueno Aries sí justo lo nombró Cristina sus hermanas de Aries temas de salud van a ser los que están en relevancia que si no cambian hábitos si no ponen límite a lo que tengan que hacer laboralmente si se exceden esta esta energía yo puedo con todo pueden estar eh se pueden enfermar para decirlo de una manera se pueden enfermar saber hasta dónde Aries Libra con el ingreso de Venus y toda esta energía virginiana Libra o tiene pareja o deja una pareja es decir de alguna manera tiene que me tome toda el agua de alguna manera Libra tiene que centrarse en sus vínculos no solo de pareja sociedades con quién va a hacer un proyecto puede arrepentirse de algún proyecto que haga con alguien bienvenido sea antes de no gracias a vos Cris antes de eh consolidarse eh y después arrepentirse mejor decirlo ahora y no ir para atrás ¿no? después ¿qué pasa con Géminis? ya hicimos Tauro y Scorpio ¿qué pasa con Géminis? eh va a estar muy activos con los nodos que están en Géminis eh Marte también le va a hacer una cuadratura y Venus en Libra es un signo de aire entonces Géminis más que nada eh lo va a sentir en temas de hijos en temas de eh no querer repetir historias de buscar soluciones o hacer las cosas distinto ¿no? como hay esto lo quiero hacer distinto distinto a como yo lo hicieron a mí o como sucedió en el pasado sobre todo insisto tema de hijos o si son artistas o si tienen un proyecto ahí es donde más se van a digamos a a sentir van a estar muy de characheros muy de salir muy de fiesta muy de ay con quien estoy bueno o lo aprovechen y cuídense más no les puedo decir Sagitario Sagitario eh a ver con la cuadratura del Nodo Norte que está en el tema del amor yo le daría más bolilla a eso pero también es cierto que a ver qué es lo que puede pasar personas que eran amigos y se convierten en pareja o ex parejas que se convierten en amigos digamos como que se mueve mucho esto de tener relaciones fraternales amables con personas con las que pude haber discutido eh qué pasa con cáncer bueno cáncer va a tener digamos lo que cae de libra le cae en una cuadratura el ingreso de Venus en libra pero cáncer digamos van a ver charlas van a ver eh incluso negocios o contratos que puedan hacer que los van a llevar a replantearse eh de querer hacer las cosas para pasar más tiempo en casa quieren eficacia quieren ordenar para que no tengan que gastar tanto tiempo no quieren estar al pie del cañón todo el día lo cual no está mal ¿eh? así que aprovechar esta semana para eso eh ¿qué pasa con Capricornio? bueno Capricornio está muy efectivista Capricornio no va a estar prestando mucha atención en el seno de lo que es su hogar está más con la mente hacia afuera hacia ver oportunidades ¿qué le diría Capricornio que tenga cuidado? eh con los trámites con los papeles con ser eh prolijos en cuanto a tenés que firmar algo por ejemplo por más amigo que seas si le vas a comprar algo y es de monto importante que allá esté el contrato por más que nos conozcamos de hace años bien ¿qué pasa con Leo? bueno la energía leonina se está apagando porque bueno ya estamos llegando se presentó mucho la energía de Virgo mutable estando Marte Venus y Mercurio igual ya como dije Venus pasa Libra pero como que ya sentimos esta creatividad de Leo y ahora Leo la quiere plasmar en cosas concretas Leo es momento de negocios así de simple para Leo es momento de hacer negocios de llegar a tratos a firmar un contrato a renovar el contrato laboral digamos es ese momento bueno vamos a hacer ya que tantas ganas tenías de que esté con tu compañía bueno a ver ¿qué me propones? Leo está como más ¿no? bajar a tierra muy lindo todo pero bajemos a tierra ¿qué pasa con Acuario? Acuario eh lo va a sentir más en ¿qué hago con lo que estuve recibiendo? no puede haber cosas se pueden presentar una recepción de dinero o cosas que estaban esperando o que se concreten para bien o para mal también puede ser que te digan mira vos no lo vas a recibir bueno y a partir de ahí ¿qué haces? se cambian las reglas del juego Acuario van a cambiar las reglas del juego ¿y qué vas a hacer? vamos a Virgo después lo ves esto queda queda grabado Mariela así que lo ves después no hay ningún problema Virgo te dije que entra Mercurio que estamos con toda esta energía del orden Virgo no critiques al otro ponete a ordenar tu vida no te pongas obsesivo no creas que porque el otro no hace a vos se te descalibra si el otro no hace hacelo de otra manera o descomprometete y hacelo a la tuya pero no te pongas en echar leña al fuego ¿ok? recuerden que para todas las áreas de vida y específicamente está el horóscopón ya lo dije ah y los rituales de luna nueva lo pueden hacer hasta el sábado bien eh y Pisces bueno Pisces es un momento de escuchar lo que te dice la pareja es el momento que te van a caer fichas que te venían repitiendo repitiendo cosas y de repente haces ¿a vos me estabas diciendo por esto? no lleves las cosas a extremo no quieras escapar no te escondas si te piden hablar sentate a hablar es momento ¿ok? bien bueno con esto tenemos los 12 signos les di el horóscopo miren que voy a hablar del viernes 13 estén atentos lo voy a publicar también por TikTok por YouTube miren también lo que voy a postear que les voy a dar algunas algunas claves que tienen también que ver mucho con lo que ha sido la mi pasar por las órdenes secretas así que bueno espero que este relax este momento íntimo este momento que realmente nos unió les haya hecho bien que realmente podamos sentir la información no solo entenderla sino también sentirla y aplicarla a nuestra vida sincronizar despertar la magia que tenemos dentro nuestro que ese es el humilde propósito en la comunidad cósmica y el autoconocernos digamos el profundizar el entender en la comunidad de ovejas negras y los espero en el Congreso de Astrología para la Nueva Era que ha sido un placer organizarlo que me he topado con personas maravillosas y que a partir de mañana lo van a ver publicado así que gracias gracias por permitirme estar en sus casas hoy con todos ustedes gracias a Cris que entró a Gina también con lo que pudimos estar les mando un beso enorme bye 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 bye